El gobierno regional demuestra una incapacidad de poder encaminar un proceso de licitación conjuntamente con sus funcionarios. Entendemos que se ha avanzado el proceso de licitación, pero qué raro, ¿no? Justamente en Antonio Lorena, tuvo que incluso los miembros de las comisiones han tenido que renunciar. Entonces, desde mi punto de vista, es que al licitar este proyecto han perseguido algún interés personal o de grupo y que por eso es que han estado forzando y que muchos de los funcionarios incluso han tenido que renunciar por no comprometerse. Alguien decía, por ejemplo, a uno de los empresas que han participado, esto estaría direccionado. Entonces, situaciones de interés que lamentablemente perjudica una vez más a cero el proceso de licitación, en todo caso el perjudicado es la población, el tema de salud. Me parece que el gobernador no piensa en la población, sino piensa más bien en él, en él y en él. Entonces, las cosas pues no salen, ¿no? ¿Y quién es el responsable de todo esto? El único responsable aquí es el Ejecutivo Regional. Estamos hablando del señor Edwin Licón Alicón. ¿Quién contrata a sus gerentes? ¿Quién nombra a los miembros de la comisión? Es el señor gobernador, señor Edwin Licón Alicón. Es el único responsable del fracaso que hoy se tiene con respecto, ¿no es cierto?, del avance de concluir esa obra y equipamiento de Antonio Lorena. No, pues lamentablemente esto viene con una asignación específica para el hospital. En todo caso, pues esto tendrán que devolver, ¿no? Y tenían una contrapartida del gobierno regional, un presupuesto de 35 millones, me parece que es del gobierno regional. Ese presupuesto sí pueden distribuir en otros proyectos, ¿no? Pero el presupuesto asignado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, eso no, eso tiene que devolverse, ¿no? Entonces, pero el tema es acá, una vez más se muestra el fracaso de Edwin Licón Alicón, el fracaso conjuntamente de supuestamente grandes funcionarios, no todos, ¿no? Porque también hay funcionarios rescatables en el gobierno regional, pero también hay funcionarios que lo único que hacen es aplaudir los fracasos del gobierno regional.